La izquierda, esta religión del resentido Ese que te envía a Satanás, el demonio Leviathan, asesino Papá del mal parido, envidioso, mal cogido, fracasado, inactivo Cautivo, esclavo del Estado, argentino pecho frío Inerte peronista, inoperativo, muy bonito y sensitivo Es ayudar, poner el hombro, cuando otro paga el costo Desde la poltrona, posa pa' la foto la señora Señores productores, escondan sus carteras Que ha llegado la justicia, crea pobres Despropiación legalizada a gran escala, esta orden Puras hormiguitas comunales, guiadas por el odio al ser humano individual Todos somos especiales y anhelamos cosas diferentes La ley es el fusil del opresor Soy poco tolerante, a mi no me adoctrina el profesor Alambre, el fardo pa' la concha de Duarte de Perón El pueblo come flecho, nace un caudillo estafador Y nace un derecho Es el demonio Leviathan Por un pan, por un plan, lo botás al demonio Leviathan Satanás, aléjate de acá Por un pan, por un plan, lo botás al demonio Leviathan Satanás, aléjate de acá Por un pan, por un plan, lo botás al demonio Leviathan Satanás, aléjate de acá Por un pan, por un plan, lo botás al demonio Leviathan Satanás, aléjate de acá Vivir en comunión no es vivir en comunismo No tengo religión, por ende no hay ecumenismo En el abismo yace el ángel Leviatán Entre tiranías con las letanías de Satán Una bestia inusual disfrazada de arcángel Que se viste de paz más sus finales de cáncer Hay que hacer el balance cuando dan testimonio Pactaron con Soros, vendieron su alma al demonio Monopolizaron todo en manos del Estado Libertad la guardaron, prefirieron ser amos Compraron esclavos o mano de obra barata Esos no son liberales, son empresarios sin alma Se escudaron detrás de ideologías bastardas Llenaron sus arcas, alabando al impuesto Por supuesto, metieron tu futuro en un cesto Con aborto, con virus y con millones de inventos Por eso te invito a mi rincón libertario Para que te des cuenta que son un mal no necesario Aferrate al rosario o a tu corazón Apocalipsis, Leviatán, Génesis, sublevación Es el demonio Leviatán Por un pan, por un plan, lo botás al demonio Leviatán Satanás, aléjate de acá Por un pan, por un plan, lo botás al demonio Leviatán Satanás, aléjate de acá Por un pan, por un plan, lo botás al demonio Leviatán Satanás, aléjate de acá Por un pan, por un plan, lo botás al demonio Leviatán Satanás, aléjate de acá